Continuamos en EN Meridiano por EN Televisión. Mire, Leo, a principios, a finales de la semana pasada, salió un reporte que indica que primero, en el nuevo presupuesto de 2023, va a ser el más elevado de la historia. Así es, así es. Un pillón, qué sé yo, yo ni sé cómo se escribe ese nombre, ese número. Pero que entonces, a pesar de que se iba a incrementar, se le iba a disminuir la partida de importantes ministerios. Por ejemplo, al Ministerio de Agricultura se le van a disminuir 600 millones de pesos. Increíble, al Ministerio de Agricultura. Pero que además, se le van a disminuir importantes partidas. ¿A quién? Mira, al Ministerio de Energía y Minas. Bueno, eso no sirve para nada. Al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Vivienda. Cuando habla de Energía y Minas, ahí está la CDE. No, 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 claro que sí. Se deben de hacer grandes inversiones y licitaciones, porque ya, como no se ha hecho nada en estos dos años, ya hay un déficit de generación. ¿Qué le digo, gobierno o Ministerio Ineficiente? O las dos cosas. Pero bueno, ese es el tema que quiero resaltar ahora. Le van a quitar al Ministerio de la Vivienda. Yo no sé para qué hicieron el Ministerio de la Vivienda. Porque si es para estar poniendo, haciendo casitas de cartón, casitas de zinc en lugares vulnerables, o para estar arreglando casitas que son con pisos de tierra. Si es para eso que se va a hacer un Ministerio de Vivienda, porque no hagan nada. Se supone que era un plan para entonces empezar a construir viviendas en lugares seguros para poner a los dominicanos a vivir dignamente. No, no, un cambio. Por decir que lo que había antes estaba mal. Pero el Ministerio de la Vivienda tiene la responsabilidad de la construcción de los hospitales. Pero no ha hecho nada. La única que ha habido una responsabilidad. El padre Bellini. Ya uno solo, en dos años. Que se había hablado de 800 millones y terminó en 2000 y tanto. En 2.500 millones de pesos. Así es. Entonces, también se le quitó a obras públicas, entre otras. Un país que tiene, a salud pública tampoco se... Yo creo que se rebajó también a salud pública. Entonces, un país que tiene tanta deficiencia en salud, tanta deficiencia en vivienda, tanta infraestructura y mucho más que el presidente ha prometido, más de 600 mil millones de pesos ha hecho promesa de conducción de infraestructura. Y ni hablar de los problemas que hemos tenido con la agricultura. Entonces, le rebajan a todos esos ministerios fundamentales para tener una política de desarrollo sostenible. Bueno, pues entonces, sucede que mientras le rebajan a todas estas instituciones tan importantes para asegurar un desarrollo sostenible, un desarrollo sostenible e incluyente, que cree convergencia social y económica, que cree progreso, que cree empleo, bueno, mientras le quitan a todos esos ministerios que te acabo de mencionar, le van a aumentar en un año electoral, preelectoral, a la presidencia de la república. 38.7 millones de pesos. ¿Para qué haga qué? Obras sociales e infraestructura. Por eso le toca al ministerio de la vivienda, el ministerio de obras públicas. Y las obras sociales parece un gabinete social. Entonces, ¿por qué tiene que poder ser el presidente? Para que el presidente sea el Chapulín Colorado. Yo, el Chapulín Colorado, ninguna de mis instituciones, todos mis funcionarios son unos ineptos, unos incapaces. El único que puede hacerlo bien es el presidente de la república. No, hombre, esto es una burla. Esto es un presupuesto electoral. Un presupuesto electoral. Tanto que me hablaron a mí y dije, ¡No, mira! Te dije que aumentaron la... ¿Cuánto está estipulado? Un 8% del presupuesto. Para el gasto de capital. Pero ni siquiera ese 8% se ejecuta. Se dice que no pasa más del 2%. No, ya, ya, este año, este año, se ha ejecutado el 49% de lo que está estipulado. Pero ya estamos en octubre corriendo. Ya tú sabes que este año también el gasto de capital se va a quedar por debajo. Bien. Ya tú sabes que el año que viene la pera que vamos a coger con los apagones porque no se ha invertido nada. Ni por el sector privado, ni por licitaciones, ni por alianzas públicas privadas, ni por inversión del Estado. No se ha invertido nada en generación. Entonces ya hay un déficit de generación. Por el culpable peregrino y todo eso. El culpable peregrino. Pero tú puedes saber que con el caso del hospital de Azoa, el famoso hospital Taibán, que hay una situación tan grave que las camas no tienen ni siquiera colchones. En una de las declaraciones del encargado del Servicio Nacional de Salud, Mario Lamo, él se queda de la pasada administración, pero ya tenemos dos años de esta gestión y el hospital está en una situación vergonzante y horripilante. Mira, frente al dato que tú ofreces, tú hablaste de ministerios, pero la información que no la tengo así con los números exactos, en el Senado hubo una protesta muy fuerte, el senador Franklin Rodríguez, de Fuerza del Pueblo, por cierto, porque a San Cristóbal le han disminuido alrededor de unos mil millones de pesos. No, 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 a todas las provincias. Pero lo grande, tú sabes el espectáculo que ha generado el gobierno con la decisión de apoyar las provincias del Este, a propósito de esta incursión del huracán Fiona y las manifestaciones y los viajes de fines de semana. Resulta que para el Seibo, que para Tomayor, para Higüey y esos pueblos afectados por el huracán Fiona y el daño que han generado, se supone entonces que la gestión gubernamental tiene que incrementar el presupuesto para esas provincias. Y el resultado real es que a la hora de analizar el presupuesto lo que hay es disminuciones, tanto en el Seibo como en todas esas provincias que han sido afectadas por la situación crítica. Yo no sé, el equipo económico del gobierno y esas son decisiones consultadas con el presidente de la República. Porque el presidente tiene que observar justamente con la dimensión. Entonces, donde se ahonda el presupuesto son los sitios que desde la oposición se le ha categorizado como que son los lugares donde el gobierno pretende intervenir y ellos alegan algo cierto que el último presupuesto de esta gestión es el del 23 porque el del 24 calculando posibles elecciones sería compartido con otras fuerzas de acuerdo a los resultados electorales. Entonces, la queja es que provincias, que pueblos incluso el caso de Bonao apenas de que hay una incursión en dos aspectos que nada tienen que ver en trascendencia con las grandes demandas. No, pero ahorita cuando hay una demanda porque es que es un presupuesto electoral ahorita con ese exceso de dinero que va a tener el gobierno ahorita es de que el presidente que vaya a hacer un discurso y ya se la obra no al ministerio que le corresponde y después habla de que es de fortalecimiento institucional. Muy parecido al tema de la visita. Y después habla de fortalecimiento institucional. ¿Eh? Mira, mira. El presidente con todo el escándalo que hay en educación mandó de que ser una auditoría a la nómina de educación porque solamente aquí en la central en la sede central Don Máximo Gómez con Santiago hay un exceso de 8 mil empleados. Pero en esta semana salió un reportaje que indica que revela que hay más de 40 mil nuevos empleados solamente en el 2022. En el año pasado hubo una especie de rebajo unos 10 mil que sé yo 2 mil, 3 mil que sé yo cuánto. Pero eso es consecuencia de lo que ellos pudieron sacar del PLD. Entonces sacaron 10 mil PLD y te han metido 44 mil PRM. Resultado la nómina pública se ha incrementado como en 35 cuando tú sumis recta un incremento de 30 mil empleados nuevos. Cuando duraron décadas. acusando el PLD de que tenía una nómina abultada de unos 200 mil empleados de más. Entonces entonces yo recuerdo yo a este yo a este hice un reportaje que se publicó en proceso en el digital. El presidente en una entrevista ¿qué dijo? cuando le preguntaron ¿cómo usted lo va a aumentar? Va a llevar el salario de los policías a 500 mil pesos y va a manejar el tema de la deuda externa sin hacer una reforma. Le digo la reforma hay que hacerla. Ahora no es necesario hacerla. Lo que hay que es sanear el gobierno que tiene más de 200 mil empleados en botella parar la corrupción y con eso con esas dos medidas eliminar la corrupción que se van que siguen cuantos mil millones de pesos y eliminar la botella que se van que siguen cuantos mil millones de pesos con eso yo voy a dignificar el salario de los policías y voy a dignificar el salario del empleado público. Resultado se aumentó una chiripa a la policía no se aumentó lo que se lo que se se incrementó la nómina en más de 30 mil empleados y han cogido 22 mil millones de pesos y eso que son 22 mil millones de pesos porque no han ejecutado ni el 30% de lo que se ha presupuestado para obras de infraestructura porque si se hubiesen ejecutado entonces se hubiesen cogido como 45 mil millones perdón de pesos no de dólares cuando usted multiplica los 22 por 54 ya usted verá cuántos son y eso son y es por 54 porque por suerte por suerte no cambió el gobernador del Banco Central porque si no esa cosa fuese dura que ha habido una inteligente política monetaria que ha traído como consecuencia que se ha depreciado un 7.6% el tipo de cambio el precio se ha revalorizado el peso se ha fortalecido el peso dominicano en un 7.6% si no la cosa fuera mucho peor en consecuencia promesas incumplidas promesas incumplidas al final el camino ha sido un político igual que todos los otros no veo ningún cambio hay 11 reformas propuestas ¿cuál se ha ejecutado? ninguna y no hay perspectiva de que el presidente de la cuestión yo creo que no seguir peleando tanto pero que me obligan a pelear no pero de verdad que cada vez que hay que hacer los cálculos y del equipo económico no se entera más bien cuando hay un presupuesto recuérdate que hubo uno que se quería cobrar incluso a la regalía pascual colocar un impuesto que hubo que deshacerse de esa iniciativa a partir de la primera huelga virtual que digo yo se le hizo a la gestión gubernamental por la reacción en las redes con la información que uno tiene sobre el desempeño por un lado del presupuesto y la inversión de capital y la realidad está ahí cuáles obras se han transformado cuáles son de las visitas que ha hecho el presidente a los pueblos que ha prometido seis mil diez mil millones tanto ocho mil siete mil cuál es la realidad de esos pueblos incluso uno tiene la impresión de que por ejemplo en Santiago se han hecho tantas cosas y la reacción que uno se observa es de que no se ha cumplido con las grandes promesas tampoco establecidas allí bueno ahí se siente como que se está haciendo algo ahora es lo mismo no se está haciendo con la velocidad adecuada por ejemplo el muro el muro lo que van es de que eso tiene cuánto no tengo el dato exacto pero el muro va a tener como 70 kilómetros ¿verdad? pero solamente se ha hecho como un chism casi un kilómetro no, no, no se ha hecho algo más pero evidentemente algo más pero evidentemente que que a la velocidad dos kilómetros pero dos kilómetros de 70 eso si tú calculas eso terminará como en el 2030 eso estará sujeto a lo que tú has dicho el presupuesto electoral serán actividades próximas él sabe que ese tema el tema dominicano nos une y que hay un sentimiento de impotencia del ciudadano dominicano que sabe que a la hora de la verdad el gobierno tiene un discurso pero la práctica no fíjate la queja última de la gente el director de migración haciendo limpieza en la playa aquí de Guivia ¿te te imaginas? con el lío que hay está en Guivia pero la realidad que tenemos en la república pero ese es un tema que apasiona y se elabora un discurso y que la gente tolera pero evidentemente estamos ante una realidad muy delicada con ese tema maitiano por el fin de cuentas en definitiva hay un buen discurso presidencial y de alguna manera por ejemplo fíjate ese tema del presupuesto solamente veo una organización política abordándolo no ha habido un estremecimiento de parte de la gente de los medios de comunicación pero evidentemente que es un desconcierto ese presupuesto que se presenta a la república no, no es una falta de respeto es una falta de respeto es una falta de conciencia un presupuesto electorero porque aumentele a vivienda aumentele a obra pública aumentele a agricultura tú has sentido el tema de Faña lo que ha pasado pero Faña renunció ustedes que hicieron una entrevista tan interesante aquí con Faña que uno se entusiasmó sí pero yo sabía Faña renunció porque agricultura no la apoyó pero que ese es un proyecto todos esos proyectos son del ministerio de agricultura insertaron al pobre Faña y lo hicieron fracasar de nuevo sí, porque ese era el plan para hacerlo fracasar para salir de él por lo menos lo insertaron en nómina y cosas pero evidentemente que fíjate de 16 mil tareas que él pudo sembrar apenas mil y esas tenían dificultades para la aplicación de plagas y cosas así contra las plagas bueno, vamos a la pausa porque hay otro tema que va a necesitar un tiempo un tiempecito vamos a la pausa vamos a la pausa ¡Gracias!